Mi nombre es Radamés López, soy cristiano por la gracia de Dios. Mi historia es triste y a la vez alegre. Triste porque tenía muchos años que estaba fuera de la gracia de Dios, andando en el mundo, no tenía un hogar, lo tenía, pero realmente no era un hogar. Vivía en una casa, pero mi entorno no tenía la fuerza, la fuerza necesaria para poder sentirme realmente atraído por la palabra. El Señor me ha tocado y esa es la parte alegre, porque el Señor me ha tocado. Y después que he venido a los pies del Señor, me encuentro siendo una persona totalmente diferente. Les exhorto a todas las personas que todavía no han buscado de Dios, que busquen de Él, que el único Salvador, bendito sea el nombre de Dios. Realmente yo vivía sin esperanza, pero nuestro Dios me ha dado la esperanza y esta esperanza me ha hecho ser una persona totalmente diferente. Yo vivía en el pecado, pero el pecado en el que yo vivía pensaba realmente que era lo mejor. El que anda en el mundo piensa que ese mundo es lo mejor que hay, pero no es así. Realmente la vida buena, la vida que Dios nos da, es lo mejor que puede existir. Yo quisiera darle un mensaje a los amigos. Cristo es la única esperanza.